Rodrigo Castillo Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la traba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guanta Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando tu vida tomaste ya Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian, los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador Omar Yesid y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar y me hace estremecer No sé qué va a pasar si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da, usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad, que esto no le pase a otra Porque lo iré a conocer Señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Porque lo iré a conocer Señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo No te pienso detener Si te vas a olvidar, si te vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor, alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo volé, en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú la vivías, que tan solo en mi sitio santo amor En ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Doctor Alberto Viña y Hernando Isaac Poñaz Música Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve por alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Y este es el final Pero quizás tú pierdas más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay heridas No te detengas Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas por Dios No te detengas No No te detengas Mi amor En las castillas Y Armando Arredondo Mis amigos ¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores Cuando nos maltratan Sin recurar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sé que tú no has podido darle Sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afonarse Por tenerlo, tú no crees más lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios, hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Armando Arredondo y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Alicia Patricia Maestre Y Manuel del Cristo Torres ¡Qué sentimiento! Jairo Lobo y Roberto Cali Gracias mi gente Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me diste el afecto que deseaba mi alma A tu lado todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado que me lastimaba Un angelito Un angelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Envidio a la noche que te vio volver En busca de al loco ya dejaste atrás Dime que te falta yo comprenderé Y pondré en tus manos mi sinceridad Enfréntate al mundo que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar Todo lo haría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvido y me echandas Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Y todo daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te deje de amar Maldor y Jaciel Arias Y Megu y María Oficina Las niñas lindas Darío Valenzuela Nuestro brujo de la consola Si tú tienes algo dale libertad Si vuelve a ti es tuyo si no nunca fue Y te darás cuenta con que contarás Y no vivirás engañado oye bien Hoy veo que regresas Te siento feliz Se terminará mi desesperación Déjame decirte que aprendí a fingir Y escondí mi llanto con una canción Todo daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que me vieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie Y no te hablo y no te hablo y más Les queda fácil decir Que te olvidé y me changan Cuanto me cuesta decirle al mundo Mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada Y todo Daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Y todo Daría por ti de todos modos Jorge Tete Con sentimiento mi hermano Yo hace tanto tiempo la estoy esperando Y no me ha llamado Y es triste mi vida Yo hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no ha vuelto Y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado Que aún está a mi lado Pero al despertar me vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla Se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla No he podido olvidarla No, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Dios porque me ha regresado Siento me mata esta pena Dios porque me ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma Dónde está su risa Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Dios porque me ha regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert Cristani Julio Mario Celedón El toro y Toño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que esa ausencia me ha dolido Que todavía no pierdo la fe si sé que volverá Que todavía no la olvido Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Yo soy que no ha regresado Siento me mata esta pena Yo soy que no ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Dios porque no ha regresado Siento me mata esta pena Dios porque no ha regresado Yo me moriré si ella No vuelve más a mi lado Siento me mata esta pena Yo soy que no ha regresado Yo me moriré si ella Armando Hernández Y Raúl Beneses Con cariño Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Oye corazón Triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más Él no volverá Tú te lo buscaste Todo ha terminado Ahora ya no encuentras Donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó Fue muy grande Todo el que se acerque Quiere utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Dejé su partida Pero sobre él Yo no he sabido nada Quien me robó Lo que día me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Julia María Rienda Nuestra futura abogada ¡Suscríbete! 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 Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé Que esto me pasara Nunca imaginé Que sería tan cruel Si acaso algún día Él a mí me dejara Esta es mi canción De pena y dolor Porque nunca pensé Que esto me pasara Nunca imaginé Que sería tan cruel Si acaso algún día Él a mí me dejara Le envió este mensaje A aquella que me escuche De pronto no sabe Apreciar lo que tiene Lo que ocurre Es que nosotras Las mujeres Por orgullo Dejamos ir un amor Escucha Dios mío Lo que te estoy cantando Por ningún motivo Quiero quedar sola Ruegale que vuelva Que me está matando La pena que hoy No puedo resistir Ha pasado un año Desde su partida Pero sobre él Yo no he salido nada Quien me roba loco Un día me quemaba Y que por mi culpa Se alejó de mí Y que por mi culpa Se alejó de mí Y que por mi culpa Se alejó de mí Julio César Danza, danza Qué sentimiento Y que por mi culpa Te metiste en mi corazón Y en mi alma Tu nombre grabé Lo más lindo Que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso Escuchar tu voz Y un hechizo El tono de tu piel No me dejes Con esta ilusión De darte cariño Eres la reina Más linda Más linda Que ha creado Mi Dios Y yo he sentido El encanto Que hay en tu mirar Mi reina linda Mi mundo Le falta tu sol Le falta tu sol Con esos ojos Color miel Me hace suspirar Yo quiero Yo quiero habitar En ese mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Lleno de ansiedad Quiero explorar Quiero explorar Que el cielo ocult De tu intimidad Mi Dios Humana Mi reina linda Mi Dios Mi diosa Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Fernando Isaac Guillermo Y el de Listo Listo Nando Escalona Y Jairo Davo Mis seguidores de siempre En el mundo Que hice para ti Hay un templo Que yo hice En tu honor De rodillas Me escuchan pedir Tu amor En mi ruego Infinito El deseo Que hay en mi Me convierte En tu adorador Tú me faltas Para ser feliz Te invito A querernos Las ilusiones De mi alma Dueña sin soñar Me van dejando Sus huellas En mi corazón Es imposible Olvidarte Si en mi vida Estás Como en los mares Sus aguas Y en los días El sol Yo quiero Habitar En este mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar Este cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Mi diosa humana Mi reina linda Solo es de ti Dueña de mi alma Es la ilusión Que me domina Mi diosa humana Mi sentimiento Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Es la ilusión Que me domina Eduardo Miranda Y Arturo Camargo De la Cruz Ahora sí No puedo olvidar El día que lo conocí Con la tristeza Metida en el corazón Lo vi tan triste Que hasta un consejo Le di Y le dije Nunca es tarde Para el amor Yo no sé Cómo pasó Pero sucedió Tal vez el destino Quiso que fuera así Pero el mundo Es tan pequeño Que hoy es mi amor Y en la vida Es lo más importante Pa' mí Y ahora viene usted Con cara de Yo no fui Y viene a decirme a mí Que usted es la dueña De él Que el cazador está Porque un cura Los cazó Y que en ese día Juró Que eres loco Siempre a usted Amor de papel No es más Que un requisito social Que se hace pa' disfrazar Muchas veces La verdad Amor de papel No es más Que letras en el papel Que si no existe un querer En el viento Han de volar El amor No hay que sentirlo No hay que brindarlo Con tanta libertad El amor No es un negocio Ni animosa Que se da por caridad Ahora es mío Y lo tengo enamorado Con mi pasión y ternura Y todo lo que le he dado Ahora es mío Y lo tengo conquistado Porque me quiere Y lo quiero Sin ningún papel firmado May Mostera Y Amira Soledad La primera dama Del vallenado César Curi Y el capitán Lucho Mercado En la sabana El amor No hay que sentirlo Hay que brindarlo Con toda libertad El amor No es un negocio Ni animosa Que se da por caridad Usted lo perdió Porque nunca lo supo ver Si nunca lo supo comprender Ni le brinda amor Ya usted lo perdió Es algo que debe de entender Que el gallo que en su corral Cantó Tiene una verdadera mujer Tiene una verdadera mujer Con toda libertad El amor No es un negocio Ni animosa Que se da por caridad El amor Hay que asistirlo Hay que brindarlo Con toda libertad El amor No es un negocio Lucho Ángel González Y su amor Yo no puedo ocultar Este sentimiento Que llevo en el alma Ya no puedo opacar Más con el silencio Mi nueva ilusión Me perdonas Y deseo tus miradas Me disculpas Si esto no lo esperaba Pero en mi puso la ley El amor Me perdonas Y deseo tus miradas Me disculpas Si esto no lo esperaba Pero en mi puso la ley El amor Yo no puedo seguir Diciendo mi infierno Que he visto en las noches Los rayos del sol Yo no puedo seguir Deseando tus besos Llorando en silencio Por Dios triste estoy No pensé que podía enamorarme Y ya ves que al final sucedió Si falté tú debes perdonarme Porque a mi me domina el amor Si falté tú debes perdonarme Porque a mi me domina el amor Para la nueva generación Estefan, Juan David y Juan Manuel Gélez Jr. Y en Valle del Parque Y en el Molino Rafael Díaz Rafael Díaz Ya no puede esperar Que me haga milagro Es una hada encantada Si no logro apagar La llama de amor Que hay en mi corazón Seguiré deseando que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Logren estabilizar mi pasión Seguiré deseando que tus palabras Con romántico timbre enamoradas Con romántico timbre enamoradas Si falté tú debes perdonarme Porque a mi me domina el amor Si falté tú debes perdonarme Porque a mi me domina el amor Y no pensé que podía enamorarme Y ya ves que el final sucedió Si falté tú debes perdonarme Porque a mi me domina el amor Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Oscar Bueno y Julio César Gales En la ciudad bonita Mira te alejaste de mí Me dejaste así Sufriendo Negro porque habrías de partir Dame una explicación No entiendo Mira que fuerte es el dolor Que agobia el corazón Y siento Que mi corazón morirá Que no puedes seguir Sufriendo Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Busco mañana Y un mejor vivir Que te despierten En las ansias de amor Que desastre Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que pena Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Rodrigo Castillo Amigo de verdad Darío Valenzuela Nuestro brujo De la consola Eva Sandrín Morales Estar en nuestro corazón Hoy sé que tengo que perder Sé que vas a marchar Que triste Sé que mucho me dolerá Tu manera de actuar Que hiciste Hoy es triste La realidad Sé que llego al final Tú insistes Y es muy fuerte La soledad Que dejaste a marchar Mentiste Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti Por ti No es muy fácil de olvidar Que desastre Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sin tu amor No puedo vivir Y sin tu amor Yo no puedo estar Habrá un mañana Y un nuevo vivir Que te despierte En las ansias de amar Que desastre Que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Ay que desastre Que pena Que me hayan dejado así Que tristeza Que pena Y sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar Que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar Y sigo pensando en ti Son las cinco Ya se fue la madrugada Fue imposible Que me amara Más que a él Hoy te marchas Y regresas A su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado De los dos Es un secreto Y me duele Aceptar Que volverás En tu mundo Ignorando el sufrimiento Que él te puede causar Y me duele Porque te amo Yo lo sé No es tu último amanecer Ya pronto dices adiós Puede entenderlo Lo estás queriendo Suyo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora sufra Que a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo Con tu adiós Cada momento que viví De esta noche junto a ti No te da más que dolor Lo siento es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós Cante Julián Y Eva Sendrick Morales ¡Mi vida! Luis Alberto Y Tomás Darío González En Maicao Ya tres horas se han pasado Se hace tarde Date prisa Tu vuelo Parte a las diez Ven conmigo Y acompáñame a la mesa Y toma junto a mí El café Ríe conmigo Por las últimas caricias Que desde hoy Serán recuerdos del ayer Con la foto de los dos En tu equipaje Di que un amigo es Que locamente De ti se enamoró Yo no quisiera otra vez Verte sufrir por su adiós Te deseo suerte Nunca me olvide Ya es hora del adiós Yo no debí enamorarme Soy culpable Que ahora sufriré por su adiós Que a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré por su adiós Yo viviré en tus recuerdos Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo junto a Dios Cada momento que viví Cada momento que viví Esta noche junto a ti No será más que dolor Lo cierto es que tiraste de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Siempre es tu destino al fin Yo debo hacer tanto adiós Lo cierto es que tiraste de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Alí Guerrero El caballo Castillo Y César Araújo De la mano con el vallenato ¡Jai hombre! Un sentimiento que nace del corazón No es para que siempre lo trates con desprecio Si me conformo solo entregándote amor El cual recibes como cosas del momento Y poco a poco siento que la decepción Invade mi vida, invade mis sueños Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego Soy quien todo pierdo Hoy me doy cuenta que por amar sin razón Al final del juego Soy quien todo pierdo Si en la aventura no supe de tu candor Será porque nunca sentiste mis besos Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Si tu egoísmo no te dejo dar mi amor ¿Por qué me dejaste meterte en mi pecho? Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Ya volví a fallar Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Galer, Caner y Getty Los hijos de Vigue Eddie Cárdenas Y Efraín Carlos Furet Mis amigos Unas palabras llevan mensajes de amor Con ellas siempre yo le agarro a tus oídos Las que sentías como besos sin pasión No las guardabas ni atalias por los mismos Entonces no tienes por qué sentir dolor Si lo que me has hecho lo hacen contigo Tampoco debes de sentir preocupación Si al pasar del tiempo conocen tus líos Lo que más quiero es pasar a mi corazón Y que esos momentos los borre el olvido Por lo que hiciste no te doy un galardón Sino que tu historia la arranco del libro Por lo que hiciste no te doy un galardón Sino que tu historia la arranco del libro Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Y tengo que andar en todo el pueblo siguiendo tus pasos Ya volví a fallar Otro conmigo de nuevo ha jugado Otro conmigo de nuevo ha jugado Otro conmigo de nuevo ha jugado Desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír Y en mi futuro está Y ahora podría regalarle mi canción Que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame A darle vida y esta ilusión Acompáñame Acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias La quiero en mí Que después de ti Va nunca volveré a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Doctores, Armando y Eduardo Paredón Caliente siempre ¡Gracias! Y por mi madre que en el cielo está ¡Gracias! 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 Son razones del destino Que ahora me encuentro tan cerca de ti Que tus caminos lleguen hacia mí No lo puedes negar Solo eres mi delirio Dime que tengo que hacer para ganar Dime con quien me toca la lucha Tu encanto juvenil Que ahora podría amarme con mi canción Y estos versos dispararle a mi rival Acompáñame Acompáñame A apartar todas las espinas para seguir Acompáñame Porque la soledad podría hacerme llorar Déjame tener Aunque sea un poquito de fe Déjame decir De que tú también Estás ilusionada y que me quieres a mí Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Acompáñame 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 Cándame... Te prometo que voy a adorarte Como nadie lo ha hecho Y aseguro tenerte por siempre Dentro, dentro en mi pecho Como tú no encontraría más nadie Perdería mi tiempo Y por eso no voy a cambiarte Moriría en el intento Tú me enseñaste todo el amor No había sentido tanta pasión Que me llegara hasta el alma así Y entregar todo mi corazón Para sentirme plenamente feliz Lucharé para conseguir lo mejor Lo más divino buscaré para ti Para que no haya tristeza ni dolor Y eternamente seas todo de mí De la ternura de sueños Del viento fuerte la calma De todo eres lo más bueno ¿Cómo te voy a olvidar? Del planeta lo más bello De un desierto eres el agua Lo más divino que tengo ¿Cómo te voy a olvidar? Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres mi deseo y mi ansiedad Eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo en la cruz Eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la virtud Eres todo de mí Claudio Rafael Claudio Rafael Eres el amor y el amor Trataré de conservar tu cariño Como algo sagrado Como el ángel que guiará mi camino Para estar a tu lado Has cambiado totalmente mi vida Soy feliz, lo he logrado Me sentía con el alma dormida Y hoy muy enamorada Seré tan fuerte para luchar Seré invencible para guardar Lo que mi alma siente por ti Y un mundo nuevo voy a inventar Si es necesario lejos de aquí Yo no quiero perderle jamás Si eso sucede voy a morir Seré sufrida si es el final No quiero ni pensarlo es así De la ternura de sueños Del viento fuerte en la calma De todo eres lo más bueno ¿Cómo te voy a olvidar? Del planeta lo más bello De un desierto eres el agua Lo más divino que tengo ¿Cómo te voy a olvidar? Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres mi deseo y ansiedad Eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo y la cruz Eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la luz Eres de mi vida la luz Eres de mi vida la luz Mi vida por siempre está unida Eres mi vida por siempre está unida Eres mi vida por siempre está unido Eres mi vida por siempre está unido y adiós, que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría, cortito el tiempo, pa' amarte más no alcanzaría mi vida, niña inocente, de mis amores, rayito de luz, tanto tiempo yo había soñado tenerte, oye mira, tú no sabes cuánto te amo es inmenso, lo que mi corazón siente, en morena, dime por Dios que me he entrado ¡Adiós! ¡Adiós Amandos y Jairo Lobos, testimonio de amistad! ¡Roberto Ustari y Jandro Romero Porno! ¡Mayoristas! Mi sueño, se cumplió cuando yo te vi por primera vez, ansiosos logros de querer y amarnos también, verdad que no éramos extraños no miento, te amaba antes de conocerte, puedes creer, solo tú puedes comprenderme eres la mujer, que vivía mi vida esperando oye mira, tú no sabes cuánto te amo es inmenso, lo que mi corazón siente ven, ven morena, dime por Dios que me ha enfado, yo quiero gritar lo que llevo en mí no puedo callar lo que siento yo, quisiera gritarle al mundo y a Dios que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría, cortico el tiempo pa' amarte más no alcanzaría mi vida niña inocente, niña inocente de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo yo había soñado tenerte oye mira, oye mira, tú no sabes cuánto te amo oye mira, tú no sabes cuánto te amo oye mira, oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería verdad Tú, ahora que no tienes a nadie en tu vida Y que ya en una lluvia remoja tu sombra Hoy me pides que vuelva pero es imposible Empieza a sufrir mi nombre tu triste derrota Tú, que hasta los amigos te han abandonado Por pensar que tu mundo era el mundo de todos Y quisiste arrancar y despertar de mis años Siendo tan jovencita me quedé tan sola Historia triste comienza a romper mi vida Me alejo para olvidarme cuando moría, cuando moría Tantas promesas se fueron yo lo sabía Me alejo para olvidarme cuando moría, cuando moría Guarda tu amargura mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Tú, que viste en mis ojos lo puro de mi alma Que por ningún motivo te dije mentira No, no pude entender por qué me lastimabas Ahora aguanta el dolor que pasé aquellos días Tú pides te perdones pero yo no puedo Ya me sobran las fuerzas pa' buscar caminos Te deseo buena suerte con la que te encuentres Dios me puso las alas hacia otro destino Historia triste Yo vuelo tras de mi senda Le busco a mi vida errante Quien la comprenda, quien la comprenda Quizá mañana consiga mi propia estrella Le busco a mi vida errante Quien la comprenda, quien la comprenda Guarda tu amargura mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Guarda tu amargura mi bien Yo mañana me marcho de aquí Tanto sentimiento pa' que ya no vale la pena sentir Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches para ti Y lo que no sea me alcance eso haré Para vivir en ti Allí quiero vivir Quiero posar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Armando Arredondo Quiero ando José Roni López Y Jorge Rujeles Galenos de mi valle Contigo yo quisiera naufragar En una isla solo pa' los dos Donde nadie nos pueda molestar Que solo nos dé a Dios Y que el mismo Dios Y que el mismo Dios Nos pueda ayudar A ser una llosa llena de amor Que nos proteja del frío y del sol Que esté lejos del mal Y es otra realidad Que vivo yo Porque tu amor No quiere tocar No quiere tocar mi vida Mi vida Pero voy a esperar Tu corazón Algún día por mi suspira Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo puedo aguantar mil años más En este mundo Por ti Mis fuerzas no desmayarán Aunque el mundo se canse de mí Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre te insistiré Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre insistiré Otilio Sarmiento Y Germán Villanueva En Cúcuta Yo necesito saber No puedo seguir así Qué tanto mal te causé Pa' que hoy tú me hagas sufrir Yo no he podido entender ¿Por qué dijiste que sí? Si no me ibas a querer Pa' qué fingir frente a mí Yo no entiendo qué más quieres de mí Te di todo lo que soy Si algún día quieres preguntarle a Dios De quién es mi corazón De quién es mi corazón Él bien sabe lo que siento por ti Pa' quererte vivo yo No comprendo Yo no alcanzo a entender Dime Dios cuál fue mi error Sabes bien más no lo pude querer De esos convencida estoy Ahora pienso que tal vez fue mejor Que vivir más de ilusión Y en mi canto tan triste Yo quisiera poder sonreír Olvidar por un momento el dolor Que me está haciendo sufrir Si algún día te encuentro No lo dudes que serás tú a mí Si me quieres dar la oportunidad Yo te puedo hacer feliz Jesús Calderón y Jairo López El de la gran parada Margarita Baltazán Con cariño para usted Por el amor que soñé Yo di todo cuanto fui Lo más hermoso en mi ser Jugué a ganar y perdí Vete tranquilo mi amor No habrá reproches de mí Pero si quieres volver Estar esperando hasta el fin Hace tiempo y parece que fue ayer Cuando me dijiste adiós Fue un adiós que separó nuestro ser Nuestras almas, nuestro amor Sus caricias que quemaron mi piel Aquel beso que me dio Dile Luna donde quiere que esté Que no hay vida sin su amor Que regrese quiero ver otra vez En mis mañanas el sol Ahora sé que en la distancia tal vez Llevas algo de mi amor Y aunque grande y profundo Más inmenso es lo que siento yo Alguien dijo el que persiste podrá Alcanzar lo que anheló Y en mi canto tan triste Yo quisiera poder sonreír Olvidar por un momento el dolor Que me está haciendo sufrir Si algún día te encuentro No lo dudes que serás conmigo Si me quieres darlo por ti ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Manda Arteaga Y Daisy Patricia Cadena ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te echó esa mentira Pa' acabar nuestro amor? Si alguien me escuchó Que tengo otra en mi vida No lo niego, querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Tejín, Manolo y Cristi Los amores de Chichito Quiero cantar Le pido a mi Dios que me cuide mi vida Pa' curar las heridas que mi amor te dejó Entiendo que yo te tengo resentida Compréndeme querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos, Nevis Quiero llorar, quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú, que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Pero yo no puedo vivir sin ti Porque... ... ...